Para, Luz Adriana Torres Agudelo. Colegio, Instituto Pedagógico Arbar. Grado, cuarto. Año, 2013. Trabajo de, Christopher Muñoz Navia. Christopher Muñoz Navia. Nací el 10 de enero del 2004. Fecho de nacimiento. Lo que me gusta hacer. Bicicleta. TV. Lo que me gusta comer. Frijoles, sudados y arroz con pollo. Deporte que practicas. Bicicleta. Mi familia. Jenny, John, Sebastian y Christopher. Lo que quiero ser. Abogado. Ciclista. Mis cualidades como persona. Mis programas favoritos.